DJ Vampiro, Iztapalapa, México No entiendo lo que me pasa pero pienso en ti No me importa que otros brazos se tengan aquí Cada día que estuvimos juntos tú y yo Aprendimos a besarnos con mucha pasión Y han pasado tantas cosas que yo ya sufrí Y he pagado el precio al ya no tener de ti Dejemos a un lado los rencores del amor Yo que amo tanto estoy loca por tu amor Tú sé que recuerdas cada beso que te di Por eso pienso que tú regresarás a mí Tú le das sabor a la vida que tengo yo Aunque no te tengo cerca de mi corazón Por favor recuerda que el amor es así Dejete de los ojos que tú dices vuelve a mí Tengo la esperanza que regresarás a mí De que tú me amas yo quiero aprender de ti De que tú me amas yo quiero amas yo Yo sé que recuerdas cada beso que te di Por eso pienso que tú regresarás a mí Tú le das sabor a la vida que tengo yo Aunque no te tengo cerca de mi corazón Por favor recuerdas que el amor es a ti Déjate de los ojos que tú dices vuelve a mí Tengo la esperanza que regresarás a mí Sé que tú me amas, yo quiero aprender de ti La música del inframundo de la salsa Vampiro Tú me enseñaste a querer es vivir Tú me enseñaste a amar el sufrir Siento alegría por lo que viví En esos momentos que pienso en ti Tú me enseñaste a querer es vivir Tú me enseñaste a amar el sufrir Siento alegría por lo que viví En esos momentos que pienso en ti Siento alegría por lo que viví 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 Gracias por ver el video.